Hola, hoy les quiero platicar sobre algo que estoy reflexionando mientras hago talacha aquí en su casa. Se los quiero compartir con mucho gusto. ¿Me acompañan? ¿Cuántas veces hemos querido intentar hacer algo y queremos que nos salga la primera? Definitivamente eso no puede ser. Hoy en el ejercicio de estar renovando espacios de mi hogar, estoy pintando una parte de la casa. Y si bien es cierto la pintura no pudiera ser lo suficientemente espesa, me queda claro que con varias capas se puede lograr el objetivo que uno está buscando. No va a ser a la primera, va a ser con varios esfuerzos, con varios intentos y siendo perseverante. Dando una mano, dejando que seque, después volviéndolo a intentar. Así pudieras aplicarlo con muchísimas cosas en tu vida. Con esas cosas que quieres modificar o quieres cambiar. Dejar de ser corajudo, dejar de engancharte, que se yo, cada uno conoce a sus propios demonios. Lo cierto es que con una mano no basta, hay que darle varias. Hagamos lo propio con esa pared que queremos pintar, con varias capas de esfuerzo. Hago lo propio, haz lo tuyo. Hago lo propio, haz lo tuyo. Gracias.